Bien, estamos con Michel Ascueta, estamos con el señor Michel Ascueta que fue alcalde de Villa El Salvador es un hombre, fue jefe del IPD en su momento, político connotado en nuestro país él es un luchador de siempre, de su distrito Villa El Salvador, hoy día dedicado a temas deportivos y le vamos a preguntar a Michel dándole la bienvenida a nuestro programa Señor Ascueta, ¿cómo está? Buenos días Muy buenos días Raúl, un gusto conversar con ustedes después de tiempo acá seguimos, como dices, en Villa El Salvador, tanto en la universidad, que ya de Villa El Salvador, Universidad Nacional y apoyando en un comité de apoyo a los Juegos Panamericanos que tiene como sede Villa María y Villa El Salvador Efectivamente Michel, cuéntenos, a ver, ¿en qué consiste el apoyo que usted nunca ha dejado? es un amante del deporte, como que en algún momento estuvo en la jefatura del IPD conoce las necesidades y todo ello está próximo a los Juegos Panamericanos que para unos no se debió aceptar, no se debió realizar, en fin y para otros, en el caso nuestro, creo que es un reto que hay que afrontarlo y hay que afrontarlo con la debida dedicación y hacerlo bien porque es la imagen no de Lima, es del Perú y entonces, hombre como usted, conocedor del tema, está en apoyo de los Juegos Panamericanos a ver, cuéntenos, ¿en qué consiste su trabajo? Son, muy bien, gracias por los comentarios son en tres niveles en primer lugar, apoyar a nuestros deportistas calificados en el caso de Villa María y de Villa El Salvador tenemos más de 38 deportistas de distintas actividades deportivas especialmente de atletismo, de lucha, de box, de second job, de natación que ya están precalificados y tenemos que apoyarles porque sabes que son jóvenes de nuestros distritos que necesitan apoyo en lo que se pueda por ejemplo, en estos mismos días están participando en varios Panamericanos, ¿no? por ejemplo, desde Argentina, Costa Rica hay deportistas de Villa El Salvador jóvenes, algunos niños inclusive, por ejemplo, en el de Ajedrez que están allá y hay que apoyarles, eso es lo primero lo segundo es también mover el voluntariado todo el mundo sabe y es una pena como en Lima lamentablemente no, no vivimos eso cuando hay unas olimpiadas cuando hay unos Juegos Panamericanos en cualquier ciudad se moviliza la juventud con voluntarios para recibir a los atletas, para estar con ellos para generar un ambiente de alegría de competencia sana y eso también es nuestro objetivo a través de las universidades tenemos tres universidades ya en Villa El Salvador la científica del sur la autónoma y la tecnológica de Lima Sur que es la universidad pública y entonces son miles de jóvenes junto con los colegios que deben de estar trabajando y preparando con alegría estos Juegos Panamericanos dando a la ciudad tanto a Lima a Villa María y a Villa El Salvador ese ambiente que un deportista necesita y en tercer lugar que también es otro objetivo que realmente que quede algo para los distritos de Lima Sur no solamente una Villa Panamericana que se va a construir y ya comenzó acá en Villa El Salvador sino que realmente que quede una pista de atletismo para nuestros atletas que se mejoren las áreas deportivas de los distritos entonces son esos tres objetivos que en coordinación con Carlos Nocaus con las federaciones estamos intentando y lo lanzaremos para dos años de trabajo hasta el día 25 del 2019 que se inauguren los Panamericanos eso es Raúl lo que estamos haciendo y nos da mucha alegría a través de ustedes lo comunicamos Es muy interesante Michel todo lo que usted acaba de relatar y nos place mucho que esto sea así ¿Quiere decir entonces que usted está trabajando adjuntamente a la comisión que preside Carlos Neuhaus? Sí nos hemos reunido con ellos claro que sí y también hay acá a nivel de Lima Sur hay varios programas también por las radios de Lima Sur comunicando porque creo que ¿sabes cuál es el problema Raúl? el gran déficit nacional que tenemos es que no planificamos bien ¿entiendes? es el inmediatismo el contratismo los propios alcaldes no participan no se mueven si no no tuvieran el orgullo de ser sede de unos Panamericanos que como todos sabemos quizás dentro de 20 30 años se volverán a dar en el Perú más allá de problemas que quizás los ha habido que no quiero meterme por ahí pero que creo que vale la pena intentar fortalecer en la realización de los Panamericanos ¿no? en eso estamos de acuerdo ahora mire yo he ido a Viva El Salvador últimamente por temas del fútbol que ya que Deportivo Municipal es este como no como no en el estadio Iván Elías así es es anfitrión pero la verdad yo no sé yo la percepción que yo tengo he caminado bueno cierto tramo no conozco todo el distrito porque el distrito es grande pero la verdad que está muy descuidado Michel este la verdad que presente he visto avenida no me acuerdo la avenida principal con montículos de basura es decir en la infraestructura ha desmejorado Villa El Salvador entonces eso sí es preocupante porque creo no sé quién es el alcalde actualmente pero tiene que tener problemas económicos porque no ha desarrollado Villa El Salvador y ojo que Villa El Salvador hoy está en la en la mira no solamente de todos los peruanos sino en la mira de todo el el contexto panamericano porque todo el mundo va a apuntar a Villa El Salvador porque ahí está la Villa Panamericana los deportistas se van a alojar en esas modernas instalaciones que seguramente muy próximos se van a empezar a construir y yo no me equivoco al decir que Villa El Salvador será el distrito panamericano y eso va a quedar ahí grabado entonces yo no sé usted ha sido alcalde ha tenido muy buen trabajo en Villa El Salvador Michel pero ¿qué está pasando en Villa El Salvador? se han quedado en el camino los sueños de convertir realmente en un distrito floreciente en un distrito de avanzada ¿qué es lo que ha pasado? bueno la verdad la verdad que tiene otro tema para conversar pero te digo simplemente que a nivel de recursos tienen más plata que nunca imagínate tiene el presupuesto de Villa El Salvador que acerca a 100 millones al año más que Villa María y más que San Juan pero en fin yo lo único digo es que lo que acaba acabo de decir creo que el alcalde más allá de su buena voluntad no trabaja con un plan de desarrollo integral si está haciendo pistas pero nada más abandona la juventud abandona el deporte abandona en fin esto mismo que acabo de decir si recuerda el estadio Iván Elías tenía su pista atlética de 400 metros pero al dárselo al Muni que yo también estoy de acuerdo pues le quitó la pista pero en fin yo creo que el alcalde también tiene que meterse y no solamente en Villa El Salvador sino todos recuerda que el propio Castañeda y el propio alcalde de Villa El Salvador declararon en contra de los Juegos Panamericanos ahora se han callado pero no es lo que estaba diciendo es la ciudad de Lima con alegría y es cierto con transparencia también pero que veamos cómo se pueden desarrollar de la mejor manera los Juegos Panamericanos ahora señor Michel Ajueta ¿cómo le va? le saluda Enrique Cornejo buenos días buenos días en cuanto al tema puntual de la vía deportiva usted cree que esta disciplina deportiva en el transcurso de estos dos años tengan mayor acogida ¿nos puede detallar un poquito más en cuenta de esta disciplina deportiva que van a desarrollarse dentro de esta vía deportiva? mira ya han entregado los terrenos que están entre la avenida El Sol y la primero de mayo pero si queremos que algo de la vía deportiva más allá de las viviendas que quede para los deportistas de Villa El Salvador y eso sí lo estamos trabajando con Carlos con las federaciones porque tampoco tiene sentido que solamente se hagan vivienda ¿no? entonces en eso estamos yo creo que todavía se pueden mejorar algunas cosas y por nuestra parte también que como acaba de decir Raúl se construyan las vías de acceso porque no puede ser como están ahora por supuesto y yo creo que se vamos a desnizar y vamos a apoyar ¿no? al desarrollo de Villa El Salvador eso es lo que te puedo decir y en cuanto bueno y a esto muy aparte el tema de los Panamericanos había un coliseo donde hace yo recuerdo bien en Villa El Salvador hace 15, 20 años atrás tuve la oportunidad de transmitir partidos de voleibol y otras disciplinas deportivas hasta boxeo ¿cómo anda ese tema ese coliseo? porque no siento que haya mayores actividades o difusión deportiva justamente en ese bonito coliseo que albergaba creo que hasta 3.000 personas disculpa no he entendido bien la pregunta ¿cómo va cómo encuentran estos momentos del coliseo que había en Villa El Salvador en donde anteriormente se hacían bastante actividad deportiva por ejemplo voleibol y boxeo ¿se sigue utilizando? bueno es dentro de lo que tenemos ¿no? porque la verdad la verdad que se hizo el estadio está funcionando tenemos el coliseo cerrado había otro coliseo para volei que no se ha hecho era otro objetivo y tenemos los parques zonales aparte de los grupos y aparte de amigos como de Conafo Vicera acá en Villa El Salvador que también tienen actividad deportiva lo que nosotros queremos es fortalecer la actividad a nivel comunal a nivel de los colegios por ejemplo en la comisión están los profesores de educación física que otros no lo hacen ¿no? imagínate todo lo que tenemos que hacer en los colegios con los profesores de educación física para fortalecer la actividad deportiva y también el voluntariado de cara a los panamericanos entonces todo eso es lo que está haciendo esta comisión de apoyo ¿no? menuda tarea Michelle y la va a sacar usted adelante usted es un hombre a pesar de no haber nacido en esta tierra pero quiere al Perú lleva al Perú en su corazón y eso nos consta por el trabajo en pro en el desarrollo de Villa El Salvador así que lo felicitamos por ese lado Michelle y yo creo que Villa El Salvador este es un un alcance una sugerencia al alcalde actual de Villa El Salvador Villa El Salvador se convierte en el distrito panamericano ahí va a estar ubicada la vivienda temporal de todos los deportistas panamericanos que lleguen al Perú tiene que presentar una imagen ojalá que el mismo hecho de la construcción de la vía panamericana esa imagen pueda ser transportada en la voluntad del alcalde que ahora tiene recursos económicos para mejorar la infraestructura vial de Villa El Salvador y por supuesto también tiene que colaborar contribuir con esto los vecinos que viven en Villa El Salvador para dar una buena imagen una magnífica presentación internacional ¿no le parece Michelle? Yo creo que sí y además te quería comentar que en esta comisión también están los grupos folclóricos es muy bonito porque tenemos cientos y cientos de jóvenes de Villa El Salvador de Villa María porque son los dos distritos unidos que bailan todas las noches que están defendiendo nuestro folclor y queremos con ellos ir preparando también los desfiles de folclor de música de alegría para los 8000 atletas que van a vivir acá en la villa panamericana de Villa El Salvador y le recono a todos los que lo están escuchando que eso se hace en todas las ciudades del mundo ¿no? ¿aló? Sí, sí, escuchamos Michelle, escuchamos Bueno se cortó la comunicación qué pena pero bueno lo que dijo Michelle Ascueta resume el trabajo de esa comisión de apoyo que él está liderando en Villa El Salvador trabajando juntamente con la comisión de la COPAL que la preside Carlos Neujao nos parece muy bien es un hombre muy entusiasta muy voluntarioso además es bien disciplinado para su trabajo Michelle Ascueta y Villa El Salvador ahora de la gente no se ha preocupado de esto ahí está ya recuperamos la disculpen parece que se cortó un poquito sí, sí no hay problema Michelle les decía que esto que estamos haciendo se hace en todas las ciudades del mundo que son sedes de algún nivel alto de todo lo que es el calendario olímpico ¿no? es un honor para Lima para nosotros también lo vemos como un honor por eso es la juventud los profesores de educación física los dirigentes comunales ¿no? los atletas que son más de lo que la opinión pública considera les estoy diciendo que tenemos nosotros en total cerca de 40 precalificados para los panamericanos hablo de jóvenes de Villa María y de Villa El Salvador entonces apoyemos a ellos a veces no tienen ni recursos ¿no? y como digo también la propia comunidad los colegios los profesores de educación física los grupos folclóricos todos ellos unidos hacia ese objetivo ¿no? que bien Michelle nuevamente nuestro reconocimiento por haber estado con nosotros en Super Deporte esta mañana en algún momento tendremos a Michelle Ascueta aquí en vivo y en directo en el programa ¿puede ser Michelle? una alegría claro que sí Raúl muy bien con mucho gusto una alegría volver a verles igual manera un abrazo Michelle gracias Enrique también gracias